Muy buenas a todos, veréis, tenemos en nuestro taller este entrenador de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos. Así que he pensado en hacer una serie de vídeos, no sé si cuatro, cinco o seis, ya veremos, en los cuales voy a realizar una serie de montajes con circuitos hidráulicos, en los cuales habrá cilindros de doble efecto, habrá válvulas controladas manualmente, y otros electrohidráulicos en los que utilizaremos electroválvulas pilotadas o controladas por relés y, bueno, un poquito de electricidad del automóvil, de la maquinaria industrial, y, bueno, quizá también añadamos finales de carrera a los cilindros para automatizar los sistemas y, ¿por qué no?, pudiéramos utilizar también, hacer algún programilla con Arduino para controlar y crear algún proceso programado y automatizado. Simplemente, bueno, el objetivo es afianzar los conceptos, los conocimientos del módulo de fluidos, en los cuales se estudia todo esto, y nada más, espero sirva para repasarlos y realizar los montajes en el taller. Comenzamos. Vamos a configurar, vamos a simular nuestro circuito, vamos a hacerlo con FluidSync, y vamos a entrar, bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar en hidráulica, elementos de actuadores, vamos a entrar en actuadores y seleccionamos un cilindro de doble efecto. Aquí lo tenemos, lo colocamos, arrastramos y ya está, no tiene más historia. Ahora nos vamos a válvulas y yo tengo aquí en uso más frecuente, accionadas mecánicamente, una que se parece bastante, que es esta válvula direccional, cuadruple, pone aquí tres vías. Bueno, no es esta exactamente la nuestra, pero el programa de simulación nos permite colocar o configurar nuestra válvula propiamente dicha. El esfuerzo, o sea, es activada por un pulsador, nuestra válvula, como hemos visto, tanto en un lado como en el otro, ya se está configurando aquí, veis abajo a la derecha, cómo va cambiando, y el retorno de nuestra válvula es por muy bien, tanto en un lado como en el otro. Aquí la tenemos, ya tenemos nuestra válvula puesta en su sitio, con su entrada de presión, salida al tanque, al conducto, a la cámara A y B del cilindro. Ahora necesitamos alimentación, necesitamos presión, voy a poner aquí un grupo simplificado, y también el aceite hay que devolverlo al tanque, entonces también vamos a poner aquí un tanque. Nada, simplemente ahora es conectar los, poner los conductos, que es de presión, viene a presión de la válvula, y el de retorno, pues al tanque. Y ahora cámara A, y cámara B. Muy bien, ya está. Vamos a simularlo, pulsamos play, y ya tengo aquí presión entrando a la válvula, entra por la P, sale por la T y vuelve al tanque, está en la posición de reposo. Si pulsamos en el lado de la izquierda, bueno, vemos que la presión ha llegado a la cámara B de la derecha y el cilindro, el pistón ha entrado. Va muy rápido, no se ha visto bien. Vamos a opciones de configuración, a ver, opciones de simulación, me parece que era, sí, aquí está. Y el factor de ralentización, pues lo aumentamos, subimos a 5, aceptamos, y ahora veremos que va más lento. Vamos a ver, vamos a poner que entre el aceite en la cámara de la izquierda, pulsamos aquí, perdón, pulsamos aquí, y vemos que ya el cilindro sale más despacito, y cuando soltamos la pulsación, por acción de los muelles o los resoltes, la válvula vuelve a su posición central, a su posición de reposo. Pues esto no tiene más historia. Cuando se alcanza la máxima presión, ahí está, vemos que ha llegado al final de carrera el cilindro, pues aquí se pone ya en color rojo porque hay la máxima presión. Si aliviamos un poquito la presión, ahora el cilindro ha entrado un poquito, bueno, se ve un poquito rojito aquí, hay presión a ambos lados, pero que, bueno, en cualquier caso, ahora mismo el aceite está entrando a la válvula por P y sale por T directamente al tanque sin llegar al cilindro. ¿De acuerdo? Este es el circuito que tenéis que montar y que vamos a montar y que tenéis que simular. Continuamos. Venga, ya está la válvula que vamos a utilizar. Fijaos en el dibujo, en el símbolo, a ver si puedo. Ahí está, ahora se ve mejor. Bueno, ahí tenemos el pulsador, el muelle, el retorno del muelle, en fin, las cuatro vías, el otro pulsador, las salidas hacia el cilindro A y B, las tenemos aquí marcadas A y B, y luego la toma de presión y la salida hacia el tanque. La P y la T, la tenemos aquí, retorno. Esto en posición de reposo, a ver si, ahí está. Bueno, posición de reposo, está en la posición intermedia, y cuando pulsamos por uno de los lados, los laterales, la válvula se desplaza y comunica las vías. Entonces, por haciendo un muelle, un resorte, pues vuelve a su posición de central de reposo. Esto más tiene antirretorno, y bueno, igual que las mangueras, estas de uso didáctico, normalmente no llevan estas antirretorno, bueno, pues una vez que conectemos, pues de acoplamiento rápido, a veces se atasca, a ver, ahí está, ¿vale? Acoplamiento rápido, bueno, ya tenemos nuestra manguera, y la llevamos, pues en este caso, a la parte A del cilindro. Vamos a ver el cilindro. Y este es nuestro cilindro, tampoco, bueno, se sale del cuadro, tampoco hay mucho que ver. Aquí tenemos las características de un cilindro de doble efecto. Es un cilindro diferencial. Ahora lo veremos en el vídeo más adelante, que sale el vástago de una manera lenta, por así decirlo, y entra más rápido, y es que la cámara de la derecha, la A, tiene mayor volumen, necesita más tiempo para llenarse. Las características de doble efecto, presión máxima 100 bares, y luego la carrera son 20 centímetros, 200 milímetros, y los diámetros de la cámara de la izquierda interior, 32 milímetros, y del vástago 22 milímetros de diámetro. No tiene mucho más. Tiene también tomas con válvula antirretorno, cámara A, cámara B, y ya está, no tiene más. Ya tenemos nuestro circuito montado. He añadido aquí un manómetro para medir la presión. Está midiendo la presión a la salida de la bomba. No llega a 10 bares. Nuestra válvula. Y nuestro... Bueno, para medir la presión hay una T, por lo tanto, hay dos tubitos más. Nuestro cilindro es un cilindro diferencial. La cámara de la derecha, la A, tiene más volumen que la B. Y nuestra válvula, nada, pues lo ponemos en funcionamiento. Esta válvula soporta 315 bares. Vemos cómo sale el vástago. Entra la presión en la cámara A, y si pulsamos en el otro lado, entra la B. Podemos observar en el manómetro cómo varía esa presión y llega a un máximo. El hecho de ser un cilindro de doble efecto diferencial quiere decir que va a salir más lento de lo que entra. Podemos observarlo. Necesitamos más tiempo para llenar la cámara de la derecha que la de la izquierda, puesto que tiene más volumen. Nada más, el cilindro de la derecha, bueno, no está usándose. Y ya está. Espero os sirva de ayuda, os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente montaje, en el cual seguramente cambiaremos esta válvula por una exactamente igual, pero pilotada eléctricamente por electroválvula. Gracias. Gracias. Gracias.